hola qué tal qué gusto saludarles de nuevo y pues después ya de varios meses de ausencia por temas laborales porque ha estado o está mejor dicho la verdad muy complicado ahorita la situación pues me saqué un espacio para poder presentarles a ustedes una comparativa de estas tarjetas porque he recibido varias preguntas a medida que se aumentan las visualizaciones de los vídeos o vídeos no como quieran llamar y causan confusiones tan grandes que me dicen oye pues es que no sé qué es qué es en realidad lo que tengo que tomar para en este caso mi proyecto bueno pues vamos a iniciar si quieren en este caso con esta tarjeta esta tarjeta fue diseñada para poder utilizar en este caso lo que eran prácticamente las señales que se lanzaron en su momento para cuando comenzaron a salir la parte de los gráficos bien esta por ejemplo es una señal rgbs que es la que tenemos en este caso en los videojuegos y que es la entrada que tienen los que tienen la salida perdón de vídeo de lo que son los sistemas por ejemplo que hablábamos de cap con el geo etcétera muy bien pero también de este lado tenemos una que se le llama bga que es la que tenemos acá y acá tenemos también una cosa que se llama que le conocen que es vídeo por componentes muy bien después este lado de la salida vemos un conector bga la pregunta que vienen todos me realizan para qué quiere una tarjeta de este tipo si aquí tiene entrada bga y aquí tiene en este caso otra salida bga pareciera que es igual sin embargo no hay que confundirnos cuando ustedes visualizan la tarjeta por ejemplo en aliexpress vayan a la descripción del producto ahí dice específicamente cuáles son las señales quien tiene de entrada y cuáles son las señales que tienen de salida esto no sólo esta tarjeta no permite un solo un procesamiento sino que también permite en este caso un escalado mire vamos a visualizarlo así la primera parte o el primera señal que se realizó para poder ver gráficos en este caso en monitores fue la señal cga el color gráfica porque hizo en este caso ibm para sus monitores para poder ver gráfico y no solamente el ver los monedores monocromáticos luego se dio la señal cga y luego terminamos con la señal bga en realidad hay más señales de este lado como el sxcga y como la en este caso la super xbga pero bueno eso no nos interesa porque la tarjeta nada más está entonces esto tenía 16 colores este acá este tenía en este caso 64 la paleta de colores y al final acabó con 256 y estas y a medida que iba aumentando esto el tipo de señales variaba incluso fueron algunos 2 o 3 4 o 5 años variaban mucho los sistemas de gráficos de uno a otro si yo quisiera volver a ocupar esa computadora como la commodore 64 para poder jugar no sé este había varios juegos ahí o en las las computadoras de ibm de 1980 en adelante obvio que va a ser muy difícil el poder encontrar monitores de aquella época que se vean muy bien o que funcionen completamente al 100% al menos que seas en realidad alguien que hayas tenido mucha certeza y los conseguiste no pero esta tarjeta te permite eso te permite en este caso a poder ocupar las señales si recordarán éste tenía una señal voy a abreviar lo de 600 x 200 de 600 x 350 y en este caso también de 600 como conocimos la señal por 480 entonces va a tomar la señal va a hacer su proceso de escalado la tarjeta y al final te lo va a sacar a señales o mejor dicho a resoluciones de 1320 de 1080 etcétera etcétera para que tú puedas ocuparlos tus monitores en este caso led lcd etcétera etcétera o si tienes por ahí un una como una televisión que tenga salida o entrada mejor dicho vga pues ahí también lo vas a poder visualizar esta tarjeta permite hacer esto entonces no solamente es el tema netamente de de pasar una señal de un lado a otro en realidad no funciona así esa tarjeta permite hacer también el escalado de estas señales antiguas por eso es que si ustedes la visualizan tiene cga e g a 2 en este caso salidas vga que en este caso es esta o podrían ustedes ocupar estas salidas si quieren hacer sus adaptaciones especiales yo aquí hice una adaptación especial para un monitor que tengo que el conector es otro tipo de dbi este este tiene otro tipo de conector no puedo ocupar yo la en este caso este tipo de señal así que me lo armé se dan cuenta aquí se las conexiones pues bien para esto sirve esta tarjeta su voltaje de 5 a 24 voltios con jack de 3.5 estándar recomendación que funcione arriba en este caso de un amperio la la señal y tiene otro tema también poder los drivers de los colores del rojo verde y el azul para que se puedan hacer los ajustes el menú etcétera etcétera que ustedes ya lo vieron en otro vídeo bien pues para esto sirve esta tarjeta vamos ahorita a ver la otra esta es una tarjeta que prácticamente funciona de manera inversa aquí tiene una señal que entra que es una señal vejea y eso sí es puente al 100% porque así lo indica el proveedor que la señal que tú ingresa acá es la misma que tienes de este lado no me pregunten por qué lo hicieron así pero su motivo la tiene pero también tiene una salida de ese vídeo y también tiene aquí una salida para poder conectar rgbs que esta es la señal que se utiliza para el chasis arcade o en este caso por vídeo compuesto entonces esta tarjeta me permite que yo todas las señales antiguas que tenía acá las pueda yo visualizar en el monitor lcd correcto y esta tarjeta funciona de manera inversa todas las señales que yo tengo de 1320 1080 etcétera pueda yo visualizarlas en monitores que soporten este tipo de señales tú tienes una recreativa muy vieja y quieres conectarle por ejemplo tu cpu multijuegos para poder jugar todo aquello que viste tú en tu pc pero ya no quieres tener el sistema neo geo o ni un capcom sino que en realidad ya quieres poderle conectar una computadora o incluso hasta en su defecto un raspberry pi sin necesidad de comprar el adaptador deje así no esté que diga el rgb se puede lo fabricar así si no quieres conectarlo directamente acá bien pues aprovecharías esta señal la que se encuentra de este lado lo inyectar y as en este caso al chasis arcade esta señal es la que va en la placa que tiene el cinescopio vale cuando hablo de chasis me refiero al de la televisión por favor no vayan a pensar que es una estructura que se la funciona como la de los vehículos no 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 nos referimos a la placa de la televisión eso es importante que lo entendamos esta tiene más calidad esta tiene una calidad más o menos intermedia no les digo que sea en este caso la mejor y el vídeo por componentes la verdad es que si tiene una calidad muy mala o sea en lo personal a mí no me gusta defectos de esa tarjeta que la señal que tú le inyectes va a tener un va a tomar los colores y te los voy a mostrar pero te recomiendo no los no los no los gradúes desde acá porque el momento en el que apagas apagas esta placa se vuelve la memoria es volátil y se borran mejor como tú vas a inyectar esa señal que tienes de aquí a acá estos colores todos los drivers el de rojo y el color azul vas a poderlos modificar desde acá no lo hagas desde esta parte porque no funciona muy bien si los comento con la experiencia y bien pues este es pues el tema de les quería presentar así pues rápido no se dan cuenta son dos placas en el fondo muy distintas pareciera que hacen en este caso o en algún momento hay confusión porque puede que es que al momento de que veas estos conectores es donde la gente dice pues yo me hago bolas no o sea como decimos acá este lado en méxico o sea no me lío no y no alcanzo a entender cómo son las entradas pero pues bueno las entradas son muy sencillas bien acá en este caso este es el input del que se encuentra de este lado y esta es la salida no lo que tenemos acá en la tarjeta si te está diciendo que tiene el procesamiento cg a g a tardada pues en este caso la entrada va a ser esta y la salida solamente va a ser el acá el b a ver pero en el tema del output les decía si esta es la entrada que se tiene pues lógico que esta también va a ser la salida no 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 hay mucha confusión pero como algunos lo comentan parece a lo mismo si sin embargo por el tipo de conectores pero recordemos que la señal es muy diferente entonces está para en este caso monitores crt esa señal o televisiones que soporten ese vídeo o en este caso ya sea por vídeo compuesto o en este caso por la señal de ese vídeo y de este lado va a hacer todo lo que tenga la capacidad de poder soportar led lsd etcétera etcétera vale bien pues espero que hayan sido de su agrado y nos veremos en otro vídeo hasta la próxima